El Ralincho, la revista equitaurina número uno del país. Hola que tal amigos relinchones y hoy nos encontramos desde Cébaco, estamos en el norte del país. Nos venimos al hípico de Cébaco en la celebración de sus fiestas patronales, así que te invito a que nos acompañen en este grandioso recorrido. Los príncipes de la cumbia. En estos tiempos muy duros, todo se ha vuelto un relajo. Muy bien, bienvenidos a ustedes, gracias por estarnos visitando, gracias a todo este montón de gente que nos está visitando de todas las delegaciones del país. Estoy feliz y agradecida de poder representar a Cébaco por todas las partes de nuestro país. Estábamos echándolas todas, y de todas, todas para que nos saliera bien. ¿Y las expectativas? Son muy buenas, muy buenas, excelente. Hola, hola, bienvenidos al Ralincho, siempre acompañándonos en todas las actividades hípicas acá en nuestra ciudad. Y la verdad pues que Cébaco hoy se está luciendo. La verdad que había tres hípicos aparte del de nosotros, y gracias a Dios pues vinieron caballistas de todo Nicaragua y nos están acompañando, y pues agradeciéndoles más que todo a ellos por el acompañamiento. Al gallito lo que le gusta, que le limpien el de atrás, al gallito lo que le fascina, que le limpien el de atrás, al nene lo que más le encanta, que le limpien el de atrás, a Urania le gustaría, que le limpien el de atrás, que le limpien el de atrás, que le limpien el video de atrás. Todo bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de esta hermosa hípica de Cébaco. ¿Cuáles son las expectativas que tiene de este hípico? Gracias a Dios, un día muy fresco, no nos ha llovido y está pasando bastante tranquilo el hípico. ¿De dónde nos visita? De la ciudad de Estelí. ¿Has escuchado cómo le dicen acá a la ciudad de Cébaco? La cebolla, algo así. ¿La ciudad de la cebolla? La ciudad de la cebolla. Bien, bien, gracias a Dios, disfrutando. ¿Es de acá de Cébaco? Soy de Pantasmas y Notegas. ¿Es primera vez que viene al hípico de acá o ya ha venido? Primer vez que vengo al hípico de Cébaco. ¿Qué le ha parecido? Excelente, todo, muy bien. ¿Has escuchado cómo le llaman a esta ciudad? No. Claro que sí, la ciudad de la cebolla. ¿Por qué es conocida así? Porque hace muchos años vienen cultivándose esa verdura aquí en Cébaco. Me crié en Cébaco, pero vivo en Ciudad de Río. ¿Y sabe cómo es conocida la ciudad de Cébaco? Claro. ¿Cómo es la ciudad? La ciudad de la cebolla. ¿Y por qué es conocida así? Porque aquí es un pueblo hortalicero. Antes, ¿verdad? Ahora es un pueblo arrocero. Es como la ciudad de Cébaco. bien como es conocida esta ciudad por la ciudad de la cebolla porque porque le llaman así la ciudad de la cebolla pero también la arrocera entonces de las dos formas porque se les conoce así bueno primeramente porque antes aquí era el cultivo de cebolla más grande del país pero después del mix como quedaron barrida en la puerta entonces la gente decidió cultivar arroz o como la ciudad de la cebolla es conocido acá y porque le llaman así porque aquí solamente se cultiva cebolla más que todo arroz y otras cosas más pero más cebolla así y la celebrando aquí se va con las fiestas patronales y olímpicos ustedes de acá de cebaco de haría ciudad haría pero ha escuchado como le dicen a la ciudad de la cebolla porque aquí se cultiva todo lo que se voy a lo y como pudimos observar ya supimos el porque le llaman la ciudad de la cebolla o la ciudad de la roja aquí en lo que es la ciudad de cebaco este fue todo el recorrido que realizamos el día de hoy invitándole a que continúen acompañándonos en los próximos y pico así que sigan nuestras redes sociales se despide de ustedes la relinchona aida torres y en cámara rafael obando la revista equita urina número uno del país rafael boas i no